parceritos y parceritas bienvenidos a otro vídeo en classic 10 hoy con un vídeo un poco diferente vamos a ir a un pop-up aquí en australia de ventas de camisetas de fútbol originales tanto clásicas como modernas y si no saben qué es un pop-up que pop-up es literalmente un día una empresa abre un lugar donde va a vender sus productos al siguiente día ese espacio se cierra entonces hoy domingo acá en australia uno de los vendedores más importantes de camisetas de fútbol en australia hace ese pop-up en un café que justamente es la temática de solo fútbol así que vamos a ir y mirar qué podemos encontrar si encontramos algo bacano buen precio no lo traemos y al final les voy a mostrar los resultados ya llegamos acá a ultra fútbol y vamos a ver qué piezas podemos encontrar y Bueno, miremos a ver qué hay aquí en Rest of the World. A ver si encontramos algo de Latinoamérica. Ah, miren la primera. Boca Nolan. Rarísima. Una locura. Miren el precio. Es $2.50 australianos. ¡Ah, miren esta! ¡Qué locura de camiseta! Dios, $2.70. El sponsor, que sí antes, obviamente está un poco acabadito por los años. Pero miren esa camiseta. Increíble. Tiene más de boca, boca, cofra, más modernas. Rosario. Estudiantes Nolan. ¡Uf! ¡Qué joya! Tiene esta joyita que me encontré acá. La están vendiendo por mangas largas, por la forma. Miren. $150 dólares. Está nueva. Con las etiquetas de Estudiantes de la Plata y Nolan. Ok, look. River. 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 New York. Bien está D. ¿De qué estás? MacArthur. Este es Anderlecht. Lecha Varsovia. Lecha Varsovia. Anderlecht. Ludo Gores. ¿Se acuerdan? Jugó en la Champions League. Benfica. ¡Ah, miren este delquero del Benfica! ¡Uf! ¡Qué joya! Camiseta. Miren la tela. El sponsor. Está en muy buenas condiciones. ¡Uf! ¡Qué joya! Porto Naranja. Rara, pero bonita. El Porto Visitante también. Sporting. Con estas son las que debutó Cristiano, si no estoy mal. Costa. Sion. Rosenborg. Red Bull. Salzburg. Este es el N.P. ¿Japonés? ¿Qué diría? J-Man. ¿Japonés? ¿Japonés? Puro J-League. Todo esto es Pulse. Miren el de Spulse. ¡Qué locura! Look at this. Miren esta. El Jomiri Nippona. Perdí. ¡Ah! ¡Clase! ¡Uf! Todas estas del fútbol japonés son muy famosas en Australia porque hay mucho background japonés también. Miren esta Playery Suit de un equipo que se llama Batum. China. South. Este es Hong Kong. Un club de Hong Kong que se llamaba South China. No es muy conocido. Y miren esta de las chivas. Para mi amigo Cortés. Para mi amigo Alex, el camisotero. Aquí presente en Australia. La chivas rayadas con el Atlético de Seoul. En el case of chairs. J-Chile. Toluca. Morelia. Tigres. Gremio. O'Higgins. O'Crocero con este jugo Ronaldo. El gordo Ronaldo. ¡Caca! O'Higgins. Miren otra, el FLA. 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 O'Higgins. Miren esta de Rusia. ¡Qué elegancia! Nike. Premier. Maxamini. Scotland. Brand new. Nueva. Nueva de hombro. Miren esta de Sudáfrica. 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 España. La última. La del mundial. La del mundial visitante. 2014. La del mundial visitante. Ah, miren esta de Sudáfrica. Super bacala. Ander Herrera. Super bacala. Super bacala. Regresarquero. Super bacala. Inclusive tiene los hats. Deportero. Después usaron las protecciones. Suecia. Tunisia. Túnez. Túnez. Turquía. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Oh, miren esta joya. Brutal. La vidas. Esas bandas curbedas son icónicas. ¿Cuánto cuesta esta? Cuesta $2.20. Miren la sección de los clubes ingleses. Obviamente la más grande de todas porque Australia está lleno de ingleses. Chelsea. 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 Chelsea más moderna. Miren esta del Arsenal. Uf, joya. Con el tag de Premier. JBC como sponsor. Miren. que locura. Y cuesta $3.50. Australianos. Un poquito más del Arsenal. Arsenal. Uf, joya. Otra joya del Arsenal. Miren este logo. El sponsor de H2 está intacto. Y miren quién está detrás. Mi mano. Es que tiene re. Miren aquí ya cambiamos. Blackburn. Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa. Blackburn. Oh, miren esta de Blackburn. Asisk. De joya. Miren estas mangas. Blackburn Brothers. Uf. Miren esta mangas. 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 Miren esta joya del Manchester City, de aquí llegamos a lo más costoso, pero lo más sabrosa. Miren esta de Liverpool con Hitachi, Australia brutal, Pirlo, Nakata, Chelsea, Miren esta de River, Owen, Zanetti, todo lo que quieran. Miren esta de Boca por Adidas, Roberto Carlos, Alemania, Italia, McManaman, Carragher, Mbappé, pero miren los precios también, pasamos de $100 a $300, Skulls, miren acá esta joya del Porto por tan solo $300. Summer, Keywell, Messi, Australia, Iniesta, todo lo que quieran, que necesita, a la orden. Miren esta es una de las camisetas que más quiero y más difícil de encontrar es, está en mangas largas, increíble, y vale módico $320 australianos. ¿Qué dice? ¿Me la llevo? O miren esta, Borussia Dortmund, joya, joya, joya. Bueno, parcerito, ya llegó el final del evento, estuvo muy, muy interesante, muchísimas camisetas espectaculares, unas joyas increíbles. No compré nada porque estaban muy fuera de mi presupuesto, pero sí mandé a hacer una, como una, como un maletín y un, una cargadera con unas camisetas que tenía, que ya no me quedaban y que tenían algunos como problemas, con los chicos de Unwanted FC, que son unos parceritos y me están ayudando con eso, y cuando llegue vamos a hacer el unboxing y les voy a mostrar lo que estoy hablando, que son unas, un proyecto muy, muy, muy interesante en el cual uno puede usar las camisetas que uno quiera para generar otros nuevos productos, como digo, bolsas paraguayos o, no sé, tote bags, todo ese tipo de cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando llegue les mostraré y van a ver que son unas joyas porque esas camisetas que les envié son unas camisetas espectaculares. Sin más que decir, un abrazo para todos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Acuérdense de darle like, comentar, suscribirse, activar la campanita, etcétera, porque así vamos a generar mucho más contenido para esta comunidad camiseta de fútbol. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.